¡Oh, oh, oh, oh! Como que de repente empecé a... Empecé como que a ser un poco... Bastante fan de One Piece en realidad Y me puse a investigar un montón de cosas Evidentemente actualmente el manga está en la saga de Wano Y ya pasaron varias cosas Que lastimosamente ya sé y que ya me spoileé Y que apenas van a pasar en el anime Entonces No sé, no sé Por lo menos ya tengo que decirles Que muchas de las cosas que van a ver en esta video reacción Probablemente ya no me sorprendan Eso sí, porque van a decir No, no, qué video reacción tan aburrida Ni te sorprendiste de esto A ver Ya sé los spoilers, ¿saben? Si el anime logra expresar bien todo eso Si el anime logra expresar lo que vimos en el manga bien Me voy a sorprender Pero si no lo hace, pues... ¡Meh! Así que vamos a esperar qué pasa Pero bueno Sinceramente, aún así yo considero que el anime está bastante bien Creo que mejoró bastante desde Dressrosa Pero aún así siento que le falta algo ¿Saben? Más bien, siento que le sobra algo Y es mucho correr Mucho correr Tienen que ser más concretos en todo Pero pues ya saben cómo es tu animation Le encanta hacer dinero Y le encanta pues meter relleno ahí entre episodios Como literalmente No recuerdo Pero hubo un episodio Donde vimos como tres rellenos juntos ¿Saben? Yo sí que... Y me refiero al relleno con cinemáticas ¿No? Flashback Lo siento Estamos... Estoy hablando de flashback O sea Tenía que explicarme un montón de veces ese flashback Y de repente te vuelven a poner el flashback Y otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta que te quede bien claro O sea Pero bueno O sea Ese combate por ejemplo Ya sé que salió triunfante Y hubo una... Un gran problema con todo el fandom Porque No voy a expolear Pero Por el resultado hubo un gran problema También ya Ya vi lo del Luffy Y lo del Sony Que parecía que Estaba destruido Y a la vez no Y a la vez estaba quemando Y a la vez no Extraño Extraño Pero bueno Vamos a ver como lo manejan aquí en el anime Porque Te parece ser que en el manga Se había destruido al Sony Pero Bueno porque Se decía que Se había destruido al Sony Porque se veían algunas características del Sony Ahí tiradas Pero Al final resultó que era otro barco De otra tripulación De la cual no voy a hablar Por el momento Pero bueno A mí Tengo que ser sincero A mí sí me gusta One Piece ¿Ok? También mucha gente Está criticando Mucho La saga de World Cake Si se llama así Ni recuerdo La saga de Big Mom Así de sencillo Y a mí sinceramente Sí me está gustando Es como dice un youtuber Creo que se llama El Quinto Emperador Algo así Ese youtuber dice O no fue él Probablemente fue otro youtuber Que vi No lo recuerdo Pero el caso es que dice Que Este Este arco No se Enfocó en tanto combate Como lo fue En Dres Rosas ¿Saben? En Dres Rosas Fue mucho mucho combate Primero en las olimpiadas Las olimpiadas no El concurso Sí La batalla esa En el En el estadio ese Y pues después Vimos a enfrentar A A Pika Contra Zoro A Sanji Contra Ah no Sanji no estaba A Luffy Contra Contra el mocoso ese A Usopp Contra la niña Que convertían Las personas en En muñecos Y todo eso Y pues vimos Muchos combates Ahí Ya era un momento Como que darle Un poco de tranquilidad Pero que Se enfocaran Bastante en la historia Ok El sonido Están a costa Tienen que ir rápido Ya Nos están ayudando Pero Hay un muro Al frente Exacto La pude en buena Pensé que íbamos En línea recta Pues parece que no Ahora ya se puede ver Porque pues dejó Un chico Chísimo Big Mom Pero A ver Los árboles No pueden hacer Nada contra ellos ¿Y los de memoria? A ver A ver A ver Ahora me resulta Que Pudding Tiene poderes Flashback O recuerdan A sus familias Ah no Recuerdan Quienes eran O sea Les están dando Sus recuerdos De cuando eran personas Ahora ya se olvidaron De Big Mom Y los homies ¿Qué pasó homie? Ok De hecho creo que ya pasó Todavía falta un episodio Por ver de One Piece Así que probablemente Si mañana tenga tiempo Lo grabe Y lo suba ¿Ok? ¿Por qué? ¿Hace cuánto estás aquí? ¿Sanji? En verdad Me da mucha risa Pudding En serio Bájate y nada Tu ojo también es hermoso Cuando estás enfadada Literalmente la está matando Sanji Y dice Sanji Enojada y San Con cariño Ahí está el Sunny Ok Ok Están todos Contra ellos Ya vio al hermano Tus amigas están perdidos Tus amigas están perdidos De verdad Se lo merecen Los rivales para ellos Los mar se los tragará todo No es lo que quería decir Ok Él confía en ellos A ver Si Brook pudo pelear Contra Big Mom Que no pueda pelear Contra Contra el hermano A ver Creo que eso de Brook A ver ¿Quién será más fuerte? ¿El hijo de Big Mom? ¿O Zeus? ¿Y Napoleón? ¿Y el otro? Con el pastel Que dejará inconsciente Big Mom Mira por ejemplo Ese tipo de cosas Creo que Están mal hechas Están combatiendo Contra Personas Ahorita por ejemplo Si tú ves Un Tú ves Desde una parte Muy arriba El barco Verás que no son Muchas personas ¿Saben? Y de repente Pasan otra vez Con Luffy Y regresan Y ya está lleno Otra vez el barco ¿Saben? Sé que probablemente El pretexto que van a poner Es Es que en el espejo Salen todos los Los piratas ¿Saben? Pero No es Es muy ilógico ¿Por qué no salen De una vez Y todos atacan Al mismo tiempo? ¿Saben? ¿Por qué se están esperando A que acaben con unos Y ya entran otros? Es una Es algo ilógico No sé si así Igual está en el En el manga Pero Siento que En el anime Solamente lo hacen así Por el puro relleno Para que dure más El episodio Que lo entiendo En parte Porque Pues evidentemente Tiene que durar Bastante Entonces Entonces Por eso lo hacen Pero bueno No quiten la mirada El premio El premio baby Aunque yo no tengo ojos En verdad Siempre he querido Hacer la risa De Brook Y nunca me ha salido Solamente me sale La de Shizar ¿Por qué soy? Soul King Es el espejo De cuarto de Nami Robinson No harán Si lo rompemos ¿Vieron el rayo De antes? Ese no era un rayo Era Shenlong Yo lo sé Digo que les tendré Piedad No importa Cuanto lo intenten Nuestros soldados Saldrán sin fin Y ustedes Se quedarán Sin energías Si se entregan Ahora Al menos Nos perdonaremos La vida Eso crees tú Pero no es así Qué inútil conversación En verdad Se los juro Brook En este arco Tuvo un crecimiento De personalidad Muy alto ¿Eh? ¿De verdad quieres Enfrentarme? Él tiene casi El poder De comandante ¿Saben? Pero todavía No es Un comandante Me atravesó el ojo Lo esquivo Lo esquivo Te mataré Con mis propias manos Y apenas van llegando Eso es otra cosa Que me molesta Están Camine Y camine Y camine Y camine A ver Con el poder Que tienen actualmente La única Que no podría correr rápido Es Nami De ahí aún fuera Tanto Pedro Como Luffy Como Jimmy Como Carrot Pueden llegar Muy muy fácilmente ¿Saben? Y Luffy Con más razón Con la segunda marcha Podría llegar Enseguidísima Los está Los está cansando Es que en verdad Está loquísima Big Mom ¿Cómo pudiste Hacer eso? ¿Por qué No se involucra? A ver Si le dan Algo de comer Muy rico Creo que es normal Esos huevos De nube Eran deliciosos A lo mejor Y también Le podría dar Algo al sol ¿Saben? A mí Sinceramente Me gustaría Hacer una sección Como de teorías ¿Saben? Así como Teorías de los fans Y que pongan En un En un comentario En un video Sus teorías De diferentes animes ¿Saben? Obviamente No por ejemplo De Akamega Aquí No de Darlin Interfrank Sino de las que Estamos haciendo Videoreacciones Y que estén Actualmente En emisión ¿Saben? Como por ejemplo Shingeki no Kyojin Que me digan No de repente Eren se va a convertir En un Super Titán Y va a reventar A todos ¿Saben? O a lo mejor Algo de One Piece ¿Saben? Algo por ejemplo De One Piece No se podría Por el manga Porque Me tendría que poner Teorías De lo de O más bien Tendría que hablar Sobre teorías Del manga Porque Del anime Pues ya está Muy atrasado No escaparás De mi Sombrero De paja Casi llegamos Al Sony Pero todavía No Ya los está Alcanzando Ok Creo que Vamos a llegar A un momento Bastante triste También tengo que decir Que Sé cosas del manga Pero no las vi Como tales Solamente vi Por ejemplo Títulos de video Que decían Cosas ¿Saben? Spoilers Pero de ahí en fuera No sabía nada más No vi el manga Como tal Así que Espero que eso lo entiendan Fuego celestial Eso no es bueno Porque Luffy Es débil Contra el fuego Vean Vean la distancia Que se ve desde ahí O sea Literalmente En poquito tiempo Deberían de llegar Al Sony Pero no En verdad Extraño mucho A Zoro Tengo que decirlo Y a Franklin Y a Franklin Mucha gente No quiere a Franklin Yo si lo quiero De hecho Creo que Nadie de los Mojiwara Me caen mal Y como Brook No puede Contra este men Pero ven Que le dio lucha A Big Mom Lo reventó De un golpe Es que en verdad Hay una gran diferencia Contra el poder De los De los Junkos Con el poder De los De los amigos De Luffy Estamos hablando De que Luffy Apenas se puede Ganarle un comandante Y ellos Ni siquiera Un comandante Y en el manga Ya lo establecieron Como un quinto emperador Saben Entonces Yo no Yo no entiendo Esto Saben De los niveles De poder Ya lo dejó duro También la va Ok Ya lo agarró En verdad Todos los personajes De One Piece Tienen risas extrañas Los personajes Más normales No Pero los enemigos Y algunos personajes Buenos Tienen Risas muy extrañas Caso Pro Caso Cesar Luffy Tampoco no tiene Una risa Muy normal Que digamos ¿Verdad? ¿Cómo pudieron Imaginar Que recuperarían Su barco? Ahí están Todos los Piratas Ok Ya hay Barcos Aparte Es demasiado Obvia O sea Yo coincido Con muchos youtubers Que suben Cosas de One Piece Los convertiré En hombres dulce Y me los Comeré A ver A ver Este Este Majin Buu ¿Qué pasa Con este Majin Buu? Pasarán Tres minutos Para que mueran Un cadáver Dulce Completo Tiene que llegar Alguien Ya le llegó Hasta la nariz A Chopper Ya lo terminó ¿Por qué no Cuenta los minutos? Claro Si Uno va a estar Contando los minutos En los que muere Chopper Tal vez Con Chopper Que es mi personaje Favorito No quiere endulzar Me dice A ver Él no se puede morir Hay que tener en cuenta Eso O tal vez Si Eso nunca se ha aclarado Si Brook Puedo morir O no Está bien En el futuro Seguro Ok Ya vio Sus punzadas De hambre No se detienen Y creo que no Vieron a Pudding ¿Verdad? Ya está viendo El futuro Y por fin Están llegando Se habían tardado Ya los va a ver Ahí está Por supuesto Que está vivo ¿Qué esperabas De De Luffy? Ahora sí Ya llegó Ya había hecho Pele a Brook Vuelvan Vuelvan Al mundo Espejo Todos terminarán A sus pies En unos segundos Y si saltaron El desastre Continúa Es obvio Pero su destino Es el cementerio Que no van a morir Ya te lo dije ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es obvio Es obvio Que no solo Es su muro Si ya me di cuenta Ah no Es como Una pared Que Los va a atravesar Komugomuno Está viendo Que no tiene tiempo Y a fuerzas Quiere decir Su técnica Algo que sí Me gusta De One Piece Es que No se olvidan De eso De decir Sus técnicas Y en otros Animes Se olvida De decir Sus técnicas Algo Algo muy Parecido A Supercampeones Que también Decían El tiro Del tigre Y cosas así Ahí sí Ya no pueden Golpearlo Nadie podrá Pasar No Vamos derecho Dice Komugomuno Se los dije Siempre Siempre Ok Con el puño De Algo que nunca Me ha quedado claro Es ¿Cómo demonios Pudo hacer eso Luffy? ¿Cómo demonios Pudo prenderle fuego A su puño? Si alguien me lo puede Explicar En los comentarios Sería genial Pedro quedó Impresionado Es que es Luffy Señores Es Luffy Pero bueno Buen episodio Me gustó Me gustó bastante Vamos a darle Ahí está Porque El siguiente episodio Parece que va a ser Muy muy importante Para Pedro Así que Lo vamos a dejar aquí Yo creo que le voy a poner Un Un 9 Porque no Estoy muy benevolente Con los Con las calificaciones Pero bueno Vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscríbete Compartanle Y comenten Que es mucho De mi canal Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós 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 Gracias.